La Fiscalía Financiera Francesa ha anunciado este jueves que ha puesto en marcha una investigación preliminar sobre la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, y sobre su padre, Jean-Marie Le Pen, ya que sospecha que ambos han falseado los datos de su patrimonio. La investigación se abrió tras examinar el patrimonio de Jean-Marie Le Pen, aunque tras el análisis de los datos suministrados por la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública, se ha ampliado a su hija, Marine Le Pen, según ha publicado el diario Le Monde. Ambos, según la Fiscalía, podrían haber infravalorado parte de los activos que corresponden a cada uno, de más de un millón de euros en el caso del padre y en varios cientos de miles de euros en el de su hija.